Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Café Rico. En primer lugar, quisiera agradecer a los suscriptores los comentarios que hacen por las recetas que venimos realizando. Y hoy vamos a hacer una bebida especial para los golosos, que es un latte de caramelo-chocolate de Café Rico. Vamos a mostrarles los siguientes ingredientes y utensilios. En este caso vamos a utilizar chocolate, también podría ser caramelo, que echaremos una taza de cristal para formar varias capas. Leche bien fría, que emulsionaremos, ya podemos hacerlo con la presa francesa o si tenemos máquina express, lo haremos con la máquina express. Lo importante es darle la textura de la leche y tener cuidado a la temperatura. Nunca más de 65 o 68 grados, la leche a 70 grados se rompe y utilizaremos entera. Un espresso y para terminar y decorar, añadiremos galleta de chocolate picada. Vamos a la elaboración. En primer lugar, empezaremos con la salsa de chocolate y la añadiremos a nuestra taza. Echaremos según lo que queramos, según que goloso seas, según le echas. Cogemos leche fría bien entera. Y iremos ahora nuestra máquina express a emulsionarla. Una vez emulsionada la leche y dándole una textura bastante densa y cremosa, lo añadiremos a nuestra bebida. Te tiene que quedar con micro-bubuja y bien con pasta. Y seguimos con el espresso. Y como bien dijimos, le vamos a dar nuestro toque de galleta de chocolate. Pues ya lo tenemos preparado, nuestro latte de caramelo, en este caso de chocolate, de café rico. Si le gustó este vídeo, dale un like y no olvides hacer tus comentarios aquí abajo. Les recuerdo que ya tenemos disponible nuestra tienda online para recibir todos los productos de café rico en casa. Nos vemos en un próximo vídeo. Saludos.